Simplemente apunto de que voy a hablar, ¿no? Y pues me dijo que estaba apuntando algo del Chelsea. Él no sigue el Chelsea, pero sí sabe el contexto de que están en la mierda. Y simplemente me dijo, ¿y qué estás poniendo? Y yo, no, es que un lateral jugó de lateral, un central jugó de central, un media punta jugó de media punta, dos mediocentros jugaron de dos mediocentros. Y me dice, ¿y eso qué? Y yo, ¡exacto! ¡Exacto! ¡Díselo a Pochettino! ¡Díselo al conductor del Pochettino! Al tipo que puso a Gallagher de 10. O sea, esa es la clave de la cuestión. Así se entiende el Chelsea y, por lo tanto, así se entiende el mundo. Un central, tu mejor central jugando de central. Tu mejor lateral izquierdo jugando de lateral izquierdo. Tu mejor media punta, Palmer tu patrona, que leí el dato de que Palmer en esta temporada ya lleva más goles que todo el Chelsea la temporada pasada. Vamos mal, creo que goles generados. Un 9 de 9, dos extremos en las bandas y Gallagher en la banca. O sea, ¿sabes lo hermoso que fue recibir la notificación en 3-6-5 scores? Usen mi link. Ver la alineación del Chelsea y ver que Connor Gallagher no está en el partido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que entró Connor Gallagher y dio dos asistencias. No, no, no autorizo, güey. No, no autorizo, güey. Así no juego, güey. Así no juego. Me tiene mamando. No, no, güey. No, güey. No. Creo que no hay gente. O sea, el gallagherismo creo que es algo que no existe. Pero bueno, o sea, también hay que tener el contexto. Que fue contra un segunda división. Yo no iba a hacer video de resumen a YouTube. No voy a hacer un análisis específico de qué hizo el Chelsea bien y qué hizo el Chelsea mal. Simplemente voy a traer un poco de cordura al pueblo del Chelsea. Y ver con lo que tiene ahora mismo Pochettino, que son como 87 cabrones. ¿Cuál es el mejor once que tiene el Chelsea? Primero podemos ver toda la plantilla que tienen, que son como 87 cabrones. Y luego podemos ver que también lo puedes acomodar para que quede un once decente. Así que vamos a ver primero cómo está la plantilla del Chelsea. Vamos a necesitar como 47 espacios. Y luego, ¿cuál es el mejor once? Incluyendo en Kunku, ¿no? Porque está lesionado otra vez. El enguquismo sufre. El enguquismo sufre. Recordemos que ahora mismo el Chelsea tiene lesionado a Fofana, a Chalova, a Romeo Lavia, a Robert Sánchez, a Ray James, a Kukureya, a Uguchugu y a Christopher Nkunku. Todos esos cabrones están lesionados. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Romeo Lavia existe? Sí existe. No es un tipo hecho por inteligencia artificial. El tipo existe. Cuando vuelve Nkunku para que vacunen la final de Liverpool. El tipo se lesionó la cadera. Había dicho a Pochettino que eran unos días y ya van tres semanas. Entonces, mañana nos dicen que le van a cambiar las piernas del lugar. Una cosa así. Cosas del Chelsea. No lo entendería. Y en esto, luego, hay gente que dice No, es que el entrenador no tiene la culpa de tantas lesiones. Vato, cuando son de verdad decenas de lesiones, creo que sí tiene la culpa. Kosonu no ha jugado un minuto en costa de Marfil y es tu mejor central. Kosonu no juega. Tapsova no creo que te regrese hasta inicios de febrero. ¿Sabes qué? Yo estaba rezándole a Cristo porque Argelia ganara su partido y eso ponía a Burkina Faso tercera. Pero no. Argelia perdió. Por lo que seguiremos sin Tapsova un ratito. Y mañana necesito que se den ciertos resultados para que Kosonu vuelva a casa. Vamos a poner esto así e ir acomodando la plantilla del Chelsea. Primero con todo lo que tiene y después que 11 es el mejor. ¿Ok? Ten en cuenta que hay tres porteros. Sánchez, Sánchez, un baboso, Petrovic, que creo que ha cumplido, y Bettinelli. Bettinelli, tu patrona, que Bettinelli no va a haber un minuto en su vida. Así que vamos a poner este aquí. Centrales. Hay 800 centrales. Colwell, Badiaxile, Fofana, Chalova, Malang Sar, Disassi y Thiago Silva. Tienen 7 centrales, mamón. 7 centrales. Es verdad que Fofana ha muerto, pero si bien te va, tienes Silva, Disassi, Amalang Sar. Tienes a Fofana. Y aquí tienes Badiaxile. Tienes Chalova, que sí, sigue vivo. Quiero saber quién es el agente de Chalova que siempre suena para equipos súper top. Y el equipo y el tipo no da mucho que digamos. Sar es zurdo. Da igual, ni siquiera va a jugar. O sea, no importa en qué perfil lo ponga. No va a jugar, güey. Y falta Colwell, gracias. O sea, da igual si pongo a Sar de portero. No va a jugar, güey. Estos son los centrales que tiene Chalzi. Madre santa, güey. Ni caben. Ni caben estos, güey. Aquí, en teoría, tienes a James. Que aquí vamos mal. Tienes a Malogusto. Voy a poner aquí Malo. Y ya. Del otro lado, tienes a Chilly Willy. Y a Cucu. Cucurella, tu patrona. Vamos a poner esto en un 4-2-3-1. Creo que va a ser mucho más fácil para todo el público. Grilich. A ver. Encontramos a mi compadre. A mi compadre Grilich. Como se llame. ¿Lo contamos? Ok. Creo que hoy entró de suplente. No vamos a contar Canterano, güey. Para no hacerla tan de pedo. Centrocampista. Moisex. Claro. Es que aquí regresaron 47 tipos. Caicedo. Aquí va Enzo. En teoría va Ugu Chugu. Que va a ser Ugu. Acá tiene que ir Labia. El hijo de Garnache. Casadei regresó. Andrei Santos regresó. Santos. Casadei, tu patrona. Gallagher va de media punta suplente, eh. Chuguemeca. Ay, sí es cierto. ¿Sabes qué? Pensé que Chuguemeca y Ugu Chugu eran la misma persona. Sí es cierto. Falta Chuguemeca. Chuk. Güeme. Chugu. Vamos a ponerle Chuk, güey. Chuk, güey. Así nada más va a ser Chuk. Andrei Santos. Aquí está. Aquí está Santos. A ver aquí. Palmer Goth. Gallagher. ¿Quién más? ¿Quién más puede jugar aquí? En Kungu puede jugar, pero en Kungu lo va a poner más adelante. ¿Sabes quién está? David. ¿Cómo se llamaba? David. Es que se escribe así David, güey. Pero no sé cómo se apellida. Mudrick. David Washington. No puede ser. Palmer Gallagher ahí. ¿Ok? En Kungu vamos a poner aquí. En Kungu. Jackson. Brolla. A ver. Vamos a poner a David aquí. No sé David en donde juegue. Te juro que se escribe así, eh. Se escribe David. Sí, como se oye, se escribe David. Yo respeto nombres estúpidos. Ojalá se escribiera David, pero se escribe David. Aquí va Mudrick, tu patrona. Mamarán. Algún día. Del otro lado va el Nalgón. Erling God. Aquí también iría Madueke. El ilusionista. ¿Y a quién me falta, güey? David Atrofofana. Se fue cedido. Falta Labia. Aquí está. Alexis Vega. ¿Quién falta, güey? Siento que me falta alguien. Siento que me falta alguien y eso que tengo la plantilla aquí. Y según yo ya está. Brolla. Ya está. Falta Lampard. David. Aquí está David, güey. Bueno, creo que ya es esta. Ya está la plantilla. Piero Quispe. Kendrick Páez aún no llega. A ver, aquí son 3 y 7. 10. 12. 14. 17. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30 güeyes. 30 tipos sin contar canteranos. Es verdad que muchos están lesionados. Entonces, ahora mismo pasemos a ser el mejor once que puede armar el Chelsea. Tanto en toda la temporada, a día de hoy y en verano. Vamos a hacer 3-11. A ver. Ok. Honestamente, aquí pondría Petrovich. Aquí yo pondría Petrovich. Me ha dado más confianza en lo poquito que ha jugado, güey. Así que pondré Petrovich. No, que pano. Central. Este cuál es poner al papá de Araujo. Este central zurdo. Entonces, este no. Aquí voy a poner Colwil. Este no es Colwil. Este no. ¿Qué le pasó a Colwil? ¿Qué le hicieron a Colwil? Colwil y Levy Colwil. Bueno, Levy Colwil. Lo compró Netflix. Colwil de Disney. ¿Colwil y quién? Tiago Silva. Yo pondría Disasio o Badiashilde. Creo que Pochettino pondría Silva. Así que vamos a poner, por respeto a los mayores, Tiago Silva. Idealmente. Yo sé que Rhys James ha muerto. Pero, idealmente. Que por cierto, tiene que ser un 4-2-3-1. Con lo que está jugando ahora mismo. Idealmente. Sería Rhys James. Pero, teniendo en cuenta. Vamos a hacer lo ideal. Luego, actual. Y luego, ¿qué puede ser en verano? Del otro lado, lo siento mucho, Cucureya. Va a ir Chiliwili, tu patrón. Chiliwili. Menso. Este menso no es. Aquí va Mois. ¿Cómo que no? Ah. Moisés. El que abre las aguas así como abre las piernas tu hermana. Enzo Fernández. Aquí tiene cara de moco, pero bueno. Palmer, tu patrona. Dios mío, la clonación. Palmer del... ¿Ponemos a Palmer del City o Palmer de...? ¿A cuál Palmer ponemos, güey? Del Chelsea. ¿Cuál es menos imbécil? Al del City. A mí me gusta más el del Chelsea. Palmer del... Chelsea. Ahí está. Palmer del Chelsea. Ahora, por derecha. Claro. Por derecha, ¿a quién ponemos? Ten en cuenta que aquí, yo no admito dudas. Va a ir en Kunku, tu patrona. Por... La lógica me dice esto. Mudrik. La nalgas guangas de este lado. Algún... Alguna queja. Para mí está toda madre, ¿eh? Para mí está toda madre. Idealmente, a principio de temporada, lo que sería el mejor once. Si tienes que jugar 4-2-3-1. Madueke por Sterling. Línea 3. Sí, güey, pero no está jugando línea 3. La banda derecha no existe. Ya sé, dije idealmente. 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 En el mundo de fantasías de Pochettino, creo que este sería su once ideal si todos están sanos. Ahora, que Nkunku ha muerto. Que Rhys James ya ni se le espera. Y que Sterling tiene ciertos problemas a veces. Y que Mudrik, pues, no está devorando. Así que, ¿cómo duele? ¿Cómo duele poner esto? Pero bueno. Nicolas Jackson, de 9. Aquí tiene que jugar un central reconvertido. Porque Malogusto también está afuera. Aquí tiene que jugar Dizazi. Claro, ¿y aquí qué hacemos? Madueke aquí. Y Sterling acá. Palmer a la banda. ¿Y quién pones de 10? Y Antuna. Antuna para el 9. Yo soy campeón de Liga del año que vuelve. A mi mamá. Cabecea bien. La verdad, cabecea bastante bien. A Gallagher. No, no, no. A Gallagher en su casa. Es que yo insisto que creo que lo ideal sería la Nalgona acá. Y el comandante. Solo haría dos cambios. Y si aquí ya se te recuperó Malogusto. Pues ya pones al Malogusto. Yo ahí lo vería. El dios inglés Gallagher. Albanguí. Ahora, brolla en su casa. Y no digo algo más feo. Porque no quiero ofender al pueblo albano. El que me agarras con la mano. Palmer en derecha. Mira, yo soy fan. O sea, entiendo lo que dices. Tú dices Palmer aquí. Palmer aquí. Menso acá. Gallagher acá. ¿Sabes cuál es el problema? Que este es demasiado imbécil. Si fuera Caicedo. Labia. Enso. Te la puedo llegar a comprar. Yo soy fan de Enso en esta posición. Creo que pierde el pase largo. Pero para mí vale perder el pase largo de Enso. Por lo que creo que te puede dar. En cuanto a cuestión de desmarques. Y pases por acá. Pero honestamente. Para tener a este animal en el doble empigote. Vuelvo a poner a Enso. Idealmente. Ahora mismo. Es lo que puede. Lo que puedes hacer. Poniendo a cada quien en su sitio. Con las lesiones que tiene. Ahora. Si yo fuera un argentino objetivo. Claramente lo soy. Yo. Haría algo innovador. Simplemente. Sería algo. Sin. O sea. Pero completamente justo. Y que se adecue. A las necesidades. Que tiene el equipo. Porque creo. Que es lo más justo. Que puede ser alguien como entrenador. O sea. Poner a los jugadores. Que están mejor. Los tienes que poner. Porque es tu trabajo. Como entrenador. Poner a los pibes. Que estén dando mejor rendimiento. Por lo tanto. Siendo muy objetivos. Este sería. El mejor once. Que puedes sacar. Es un equipazo. Inmenso de árbitro. Para Chelsea Argentina. Este sería el mejor once. Pero bueno. Ahora. Vamos a hacer cosas en verano. Vamos a hacer cosas en verano. Porque sabemos que el Chelsea. Siempre es el Chelsea. Y sale con alguna mamada. Aquí. Como va a doler. Como va a doler. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Voy a llorar ese día. El día en que se me lleven a Gregor Cobel. Por 80 millones. Yo voy a llorar. Y ese día llegará. Yo creo que. Se nos va. Se nos va Cobel. Yo creo. Ya se asienta. Dios quiera. Como central zurdo. Como central diestro. Yo rezaría. Porque de Isasi. Ya fuera la pareja de Colwell. No sé si sentimentalmente. Hay a ellos. Pero sí. En el corto plazo. En izquierda. Yo mantendría. Chilly Willy. Yo mantendría. Todo como está ahora. Y en el lateral derecho. Si te vas a gastar 80 millones. Yo tengo un nombre. Si solo vas a gastar 40 millones. Espero que no sea Frimpoc. Pero si te vas a gastar. Mucho. Mucho dinero. El Chelsea se gasta mucho. Así que imaginemos. Que se gastan 80 millones. En Frimpoc. Reims. Reims. James ya estará recuperado. Ese vato confía. En que Reims James se recupere. Búrlense de él. O sea. Aunque Reims James. Hipoteque su casa. Y me jure por su madre. Que no se va a lesionar. No confío en él. Simplemente así. Frimpoc no defiende. Ya lo sé. Yo lo veo todos los fines de semana. Y lo peor de Frimpoc. Es que ya ni defiende. Ni ataca bien. Pero estamos hablando del Chelsea. De un equipo que va a llegar al mercado. Y va a decir. ¿Cuánto cuesta? 70. Te doy 90. Ya sé que Frimpoc no defiende bien. Simplemente estoy diciendo. Lo que creo que va a ser el Chelsea. Palmera tu dios. Claro. Aquí viene el desmadre. Si vas a comprar un 9. ¿Dónde pones a Palmerita? Puedes. En Kunku tu patrona. En cualquiera de las dos bandas. En la otra banda. Pones al Nalgón. O. Al revés. Y en Kunku. Juegas con dos en Kunkus. No. Aquí. El comandante. Y aquí. Evidentemente. Palmer en el punto de penal. Díganlo conmigo. Díganlo conmigo. El delantero. Cabeza de Coco. El tipo. Que insultó al representante de su compañero. El tipo. Que no le habló a sus compañeros. Porque. El community manager de TikTok. Le comparó la cabeza con un Coco. Fucking. Víctor Ocimen. Coco Ocimen. En total. El Chelsea se gastaría. Dineros más. Dineros menos. 130 millones en este muñeco. 40 millones mínimo. En cláusula de este compadre. 70 millones mínimo. En la. En. Sacar a Coble del dormo. Así que. Más de 200 millones. Aunque el fair play. Lo tengan acá. Todbo ella encontrará la manera. De traer esto para el Chelsea. Así que. Ya veremos. Dijo el ciego. ¿Para qué compite este once? Si. Si fuera. O sea. Si si trajeran efectivamente a Kobe. A Frimpong. Y Ocimen. ¿Para qué competirí? Yo digo. Europa League. Europa League. Y a ver si rascas el quinto puesto. Que a lo mejor te lleva a Champions. Por el nuevo forma. Me parece peor equipo que el. City. Peor que el Liverpool. Peor que el Arsenal. Y ya después. Ahí entraría. Pero. Los otros equipos ya tienen más tiempo. Jugando juntos entre ellos. Este sería un equipo nuevo. Mejor que el United. Yo creo que sí. Peor que el Tottenham. Vicario Cuti. Bueno. Cuarto o quinto. Cuarto o quinto. Mejor once titular. Este creo que sería. De hecho el sí. Pero bueno. Ya veremos. Dijo el ciego. ¡Suscríbete!